Esta mañana he recibido un paquete, lo he abierto con curiosidad y me he llevado a la sorpresa que las carmelitas del Cerro de los Ángeles me enviaban esta casulla inolvidable para mí con la que concelebramos el 30 de mayo en el Cerro de los Ángeles, en aquella conmemoración del centenario de la consagración de España al corazón de Jesús. Estoy seguro que allí andarías tú o cerca o seguiste por televisión aquella celebración inolvidable, pero no todo puede quedarse en aquel día. Creo que Jesús nos llama, el corazón de Cristo nos llama a ser sus testigos, testigos de su reino ante el mundo. Solo los enamorados se enamoran. Es una gran oportunidad la de este centenario para renovar nuestro amor al corazón de Cristo y el último fin de semana de septiembre te invito a que participes, a que compartamos el congreso de evangelización que va a tener lugar en el mismo Cerro de los Ángeles. Allí, puestos ante el corazón de Cristo, lo vamos a pedir enamorarnos de él para poder ser testigos ante el mundo. Solo los enamorados se enamoran. Necesitamos también repensar de qué formas concretas podemos hoy hacer al mundo significativa este gran anuncio del evangelio. Allí te espero, nos encontraremos, compartiremos nuestra fe y pediremos la luz del Espíritu Santo para transmitir el gran mensaje que el mundo necesita oír. Dios nos ama, Dios nos quiere y la vida tiene sentido.